¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy vamos a grabar Mortal Kombat. Bueno, ¿cómo es el título de este video? El día de hoy estamos en Mortal Kombat 11, un juego el cual nadie me había pedido pero quiso subir. Pero bueno, antes que nada quiero aclarar algo y es que básicamente, como te habrás dado cuenta, últimamente he estado subiendo videos como del Xbox, ¿no? Es más, he tenido todo el tiempo este fondo, o sea, ha sido seguido este tipo de videos con este tipo de fondos y así. Y es que básicamente, un saludo aquí, que me enseñó a cómo emitir en directo y descargarlo con ese directo para poder sacar gameplays del Xbox. De nuevo, ya estoy poniendo a prueba que tan bien está funcionando. Ya subí uno con Fury en Fortnite, ya subí uno de Rocket League y ahora estoy probando con este juego. Entonces quiero ver que si jala, si funciona este tipo de videos y les gusta a ustedes, puedo seguir trayéndolos con diferentes juegos. Pero bueno, no me voy a esperar 3 horas o 2 horas a lo que se descargue un juego para grabar 20 minutos y después que no jale. Entonces, esto es un gran de prueba. Y para no dejar morir el canal, pero también para probar un poquito si les gusta esto del Xbox y después probar, no sé, con GTA V, descargar más juegos. Entonces, tenemos todo lo que pasa a nuestra disposición. Entonces, hay que ver esto, pero primero quiero ver si funciona. Y ahora sí, después de tanto hablar, vamos a pasar con el video, ¿les parece? Ya estamos aquí, tenemos los modos de pelea. O sea, está conquistar, pelea, personalizar y aprender. Nosotros vamos a ir a pe... ¿Qué pasa cuando llegamos a conquistar? ¿Qué pasa cuando llegamos a conquistar? ¿Qué pasa con los actores de tiempo? ¿Termas clásicas y crisis? ¿Qué idea? Este juego lo descargamos entre mi familia y yo porque a veces queremos competir y Mortal Kombat te da la mejor función. Ahora, yo soy un experto, un maestro jugando con Raiden. O bueno, un maestro por lo menos contra los que no saben jugar. Tenemos este que es Raiden verde, que es Raiden blanco, que es Raiden amarillo, pero... Ah, Raiden. ¿A mí me gusta que tiene los rayos? Me parece que es este, ¿no? Ok, otra cosa que tengo que contar es que a veces los gameplays se escuchan un poquito más... Más bien mi voz se escucha un poquito más abajo porque como que yo siento que el micrófono lo tengo aquí, ¿sabes? Y hablo más abajo y ustedes me van a escuchar porque cuando juego a Xbox y hablo conmigo mismo es como que hablo aquí yo para mí, ¿no? Así como así... Pero están ustedes viéndome, así que tengo que hablar más fuerte. Pero bueno, vamos a jugar contra Sub-Zero. No, contra Sub-Zero, no era contra Scorpion, en el mal. Contra Scorpion. Scorpion tiene dos de skins. Tenemos esta y esta. Vamos a ponerla en blanco, ¿por qué no? Media está muy fácil, vamos a poner un rato de verdad, en difícil, pues. Pero bueno, empieza la pelea, me callo ya. Caramba, caramba, no, 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 Raiden. Ahora, estemos de acuerdo con que yo dije que era bueno jugando contra los que son malos luchando. Y no creo que la computadora sea mala luchando, ¿sabes? Porque ya sabes, él es... ¡Ay, ay, ay, ay! Él al final de cuentas es la... ¡Oh, buenísima! Es, este... Pues, bueno, la computadora de Mortal Kombat, ¿no? O sea, sabe cómo jugar con los personajes. ¡Tankito, Scorpion! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya, 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 ya. Le dimos, le dimos, ajá, ajá. No sé cómo se llama esto, nosotros le decimos fatal blow, así que un fatal blow para ti. Scorpion, y ahora hay que lo hacer lo posible porque no lo hago. ¡Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Se muere, ole, ole, ole! Raiden gana, ¡Grande Raiden! ¡Vete venir, Scorpion! ¡Pam! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí, ay, 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 ay! ¡Toma! Yo vi movimientos que no sé cómo lo hago, ¿sabes? Nada más ahí están todos los bombones y ya es como... ¡Sí, sí, sí! Obviamente sabía cómo hacer ese movimiento desde el principio. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sculpeon! ¡Sanquio! ¡Sculpeon! 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 ¡Santo Dios! ¡Me dieron una paliza, hermano! ¡Pero una paliza de aquello que es santo! Digo, sí, no, no, no. ¿Dónde está el final? ¿Aquí sí o sí ganamos, Raiden? Ok, ya cometí ese dos o tres veces y lo sigo cometiendo porque estoy animado. O sea, no hay otra oficina. Oye, Raiden, ¿y la de que hubiste te la sabes o...? No, nada, no, no, nada. ¡Caramba, caramba! ¡Me equivoqué, papá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, estaba cubierto! ¡Estaba... ya fue! ¡Era la de prueba! O sea, le estaba... Estaba más calentando, ¿no? Si le diera la de prueba. Estaba nunca le diera la de prueba. Ya. Scorpion win, nada, 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 Scorpion. Scorpion nada. Scorpion nada. Nada, nada. Lo dejé ganar. Lo dejé ganar. Lo dejé ganar. No sé qué les parezca a ustedes que después me digan como... Ah, nos gustó este video, pero ahora queremos que lo hagas con Scorpion. Me peleas con Scorpion contra varios luchadores. No sé qué tanto les parezca la idea para que me vean manquear también en Mortal Kombat. También me vean manquear en Rocket League y en Fortnite. Entonces, Mortal Kombat, ¿por qué no? Otro más, ¿no? Azul contra azul. Dios contra Dios. Es la batalla de caos. ¡Calma! Sí, ahí como tiene error. Me dejé llevar, me dejé llevar, me dejé llevar, me dejé llevar. Fue mi error, fue mi error. ¡Hala, hala, 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 hala! Scorpion, te me calmas. Te me calmas. Tranquilo. ¡Ay, ay, ay, ay! Scorpion. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Caramba! ¡Ya, basta! ¡Scorper! ¡Digo, todos! ¡Un cero! ¡Un cero! ¡Un cero! ¡No, no! También lo dejamos ganar. Ahorita ya va a ver lo que es bueno. ¡No, no! Sigo cometiendo ese error, ¿eh? Es que... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Me está metiendo una golpiz. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero bueno, Scorpion, Scorpion. ¡Scorper! 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 ¡Ya! Le encanta congelarme, o sea... Paleta de Raven. Yo soy... ¡Mira, mira, mira! Mira, 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 cómo me coger, cómo me coger. Mira, 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 cómo me coger. Mira nada más. ¡Ya basta! Bueno, por lo menos nos ha dado tantito daño, ¿no? Que no le vamos a hacer nada, pero... Pero bueno. Por lo menos, mira, le penetramos en el estómago. O sea, ya... Algo es algo. Pregunta, ¿este video tiene problemas si saco esas partes como en las que me matan y yo los mato y así? No, ¿verdad? No. No, no tiene problema. Sí. Nunca entiendo por qué. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Haciendo esa animación? ¿Sí? ¡Ah, Friendship! ¿Es un Friendship? No tengo ni idea, pero bueno. ¿Qué dice Sub-Zero? Queens. Ah, no, Wins, 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 Wins. Ah, estoy ciego. ¿Leí, Wins? Vamos a jugar... Una parte que sí vi de la historia de esta cosa es que al final, este Liu Kang termina siendo el protector de la tierra nuevo. Entonces, Liu Kang contra Raiden suena justo. Y si ya me derrotan un Scorpion y Sub-Zero, quiero creer que el protector de la tierra me va a derrotar, ¿sabes? A lo mejor este video se va a llamar ¿Cómo derrotar a Raiden en dos simples pasos o no tengo idea, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, vamos a ver. A ver si es cierto que el nuevo protector de la tierra está tan, tan fiu-fiu como dice. Uy, no, uy, no le sabe, no le sabe. Ay, se cubrió los golpes que me descubre. Ay, ahí, ojo, cuidado con el nuevo protector de la tierra. Caramba, ¿qué es este? No, mueve, quieto, 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 ahí. Ahora, si no me equivoco, bueno, o sea, no es que sea su mentor precisamente en la historia, pero si no me equivoco, o sea, él es el que dice como, ¿sabes qué? Tú eres el nuevo protector de la tierra, así que, en teoría, uy, los alumnos no terminan venciendo al maestro, ¿no? O sí, o no, o no, o no, me quité el fatal, me quité el fatal, no, ya, ya, perdí. ¡Hola, hola, hola! Oye, 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 ¿qué fue eso, eh? Me sentí ahí igual un poquito estafado, ¿eh? Porque eso fue un poquito de trauma. Ahora, también es normal que el maestro deje ganar al alumno, ¿no? Para que el alumno se crea así como, uh, le gané a mi maestro, uh. Y diga como, sí, sí, todo. Si vencía a Raiden, puedo vencer a Crónica con dos puños y mis poderes de juego. Pero bueno, o sea, si me dejaran defenderme, a lo mejor estaría bien, ¿sabes? O sea, no sé, me gustaría mucho defenderme. O no, no, sígueme pegando, no, lo que, lo que es alto de voluntad, ¿eh? Tú eres el protector de la tierra. No, hombre, ya va, yo. Va, va. Como en Cobra Kaiji, ¿vieron? Creo que se ganó su título, ¿no? De nuevo protector de la tierra. O sea, me... Me parece a mí que lo tiene bien merecido. Y es que, mira, es lo que te digo. Vamos a ponerlo otra vez contra Scorpion, pero ahora en dificultad media. O sea, vas a ver cómo en media, mira, buenísimo que suena. Ok, mira, Scorpion contra Raiden en dificultad media. Fíjate, fíjate cómo pierde. Me terminan mintiendo, ¿no? ¿Te imaginas? No, lo que sería la... O sea, sería la... No, 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 no supe ni cómo describirlo, ¿sabes? Como dice eso, no tengo idea. No sé por qué Pati es el piso ni... Mira, 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 mira. Ah, ya, ya me están dando una golpiza. Me están dando una golpiza, pero que verás tú. Pero que verás tú. Mañana me he llevado a la de Raiden. O sea, Raiden me estás viendo mucho en este momento que ella ya ha decidido sacar Mortal Kombat. Hijo de Dios. Pues de nuevo con la película, ¿no? ¡Au! Creo que con eso ya le ganamos. Pero, ¿ves? Fue fácil, o sea... Bueno, dentro de lo que cabe fue fácil. No sé dentro de... Ay, ¿qué pasó? No sé dentro de Lore qué tan poderoso es este... Ay, oh, me bloqueó mi supervuelo. No sé dentro de Lore qué tan bueno, fuerte o poderoso sea este Scorpion. Según yo es mucho. Es la cara principal del juego. O sea, me imagino que es poderoso, ¿no? Ay, quería agarrarlo y no puede agarrarlo. La Dota, la Dota. ¡Oh! ¡Sí! Ya ven, o sea... Contra... Contra... En nivel medio yo soy experto, ¿sabes? O sea, no me tocó algo casi en esta ocasión. Pero ahora, si tú me pones a Raiden... En color... No sé... Dorado. Contra... Cassie Cage. En dificultad difícil, mira... Cassie Cage me va a dar la humillada de mi vida, ¿sabes? ¡Sí! Me di cuenta de que todos los jogos que subo de Xbox pierdo. Entonces... Quiere decir que así que te digan... ¡Wow! ¡Qué experto! ¿Puedes enseñar en Xbox? Tampoco. Bueno, mira... Para no irnos con la boca... Así con ese sabor de boca feo... Vamos a poner a... A Raiden contra... ¿Quién es el... Este tipo está muy grande, si no me equivoco, ¿no? ¿Este tipo? Creo que sí. Total Kami. En fácil. No olvides que si te gustó... Y quieres ver más videos de Xbox... O de Mortal Kombat... O de todo ese tipo de cosas... Puedes apoyarme con un gran like. Gran like. Suscribirte, tocar la campanita... Para no perderse ninguno de los videos que estoy subiendo... De Xbox... O reacciones que vaya a subir... O X o Y cosa. No olvides suscribirte, tocar la campanita... Y... Nada, suscríbete, tocar la campanita. Estoy muy concentrado en el juego. Perdón, es que... Le estoy ganando, no puedo creer. Ay, no. Debería de... No concentrarme en el juego. Porque cuando me concentré... Me... 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 Me dio un serrucho, ¿sabes? Pero bueno, lo dicho. Si te gustó, recuerda que no olvides suscribirte al canal. Y toca la campanita para que YouTube te vayas a quedar a que suba un nuevo video. Comenta aquí abajo en la caja de comentarios... ¿Qué tipo de videos te gustaría ver? ¿O qué juegos te gustaría ver? A lo mejor te gustaría ver GTA... O te gustaría ver Super Surface... O alguna reacción. Y si es así, pues... Y elijo la idea. Nada más... Y... Un saludo en el video ahí por si... Por si quieres ir a verlo, ¿verdad? ¿Qué tal si quieres ir a verlo? Y pues nada, gracias por haberlo visto hasta acá. Gracias por ver cómo me humillan brutalmente en un juego de pelea. Con el cual peleo contra un solo... Jugador. O sea, ahí en la computadora. Y nada. Por ahí parte de abajo todo. Me despido. Yo soy Kevin. Y nosotros somos Kevin. Adiós de la coma. Chau, chau. Te vencí como la ves y sin ver sopa. Ay, 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 Raven, Wins. Creo que entonces... Ah, pedimos este... Este todo es nada más, ¿no? Ya.